hola cómo están camaradas hoy estamos nuevamente en esta sección de mini biografías hablando de otro mangaka esta vez será de Kideo Yamamoto nació el 23 de junio de 1968 en Tokoro Sawa Saitama Japón empezó a trabajar como asistente del mangaka Kenshi Hirokane en el manga Haruhari Nezumi de 1981 el cual tuvo una ova y se le reconoce por su crítica social en 1998 deja su cargo de asistente del mangaka Kenshi Hirokane para hacer su debut como dibujante con el manga Ship Oveja escrito por Masajiko Takayou mangaka conocido por el manga de Rikyo ganando el Shiba Tetsuya War otorgado a las jóvenes promesas durante 1992 antes de crear el manga Voyeur se escribe a una escuela de detectives para darle mayor versatilidad 1993 dibuja y crea el manga Ichi The Killer el cual tendrá luego una secuela teniendo como temas el crimen la yakuza las desviaciones sexuales y la perversidad humana para la creación del personaje Kakihara Ujiwara uno de los protagonistas del manga de Ichi The Killer se inspiró en dos jugadores de la BWF Yoshaki Ujiwara y Masajiko Takihara a los cuales admiraba mucho en el 2001 el manga fue adaptado a un live action dirigido por Takashi Miike además de que pudo trabajar en la fotografía de la película en el 2003 crea el manga Comúnculos cuenta que para ello vivió un tiempo como una persona sin hogar con el fin de incluir de manera creíble el tema de la falta de hogar también ha mencionado muchas veces que se interesa en las artes marciales al grado de obtener un cinturón negro en jujitsu en el 2013 trabajó con Hiroya Oku donde publicaron un one shot titulado Yume Onna en la revista Seinen Morning en el 2015 trabajaría con Ryochi Ikegami para la B Comic Superior en el manga Adam To Ibi donde Ikegami se encargaría del dibujo y Yamamoto en el guión curiosamente entre sus asistentes se encuentra Kengo Harazawa del manga I am Hiro por lo que vemos porque es un dibujo se parece un poco y les dejo unos cuantos de sus títulos Hideo Yamamoto tiene un estilo semi realista en los personajes además de tomar temas oscuros de la sociedad japonesa esperemos ver más de su trabajo en el futuro o por lo menos encontrar más información de él que prefieren mantener su información personal en anónima y eso sería todo por el momento yo me despido aquí espero nos veamos en un próximo vídeo hasta pronto